Si hubiéramos sido más, estamos 13 que nos damos la mano y el Congreso tendrá que decidir y esperemos que se decidan por los mejores. Aquí los ciudadanos, va a haber ciudadanos que duren un año y va a haber ciudadanos que duren hasta 5 años. Y en esta mezcla, si no tenemos el fin de decidir a los mejores, corremos el riesgo de que el sistema tarde más en funcionar. Es una responsabilidad importante y ojalá todos nos tomamos. Ojalá hubiéramos sido más. ¿No fue la discusión para que fueran más ciudadanos? ¿No fue como un selecto grupo, así como se le llama, este forzo de información? Yo creo que no. Yo creo que haya circulado el gobierno estatal y suficiente para que no haya estado. Nunca la información será suficiente para que el que no quiera se siente llamado. Pero bueno, lo que estamos haciendo es que estuvimos dependiendo de eso. ¿Cómo garantizar que no van a aumentar sueldos y no van a darles prestaciones de más y todas esas cosas? Oye, yo creo que, ojalá me vites tu programa porque los comentarios que hiciste el viernes no son los correctos. Es muy fácil ridiculizar con las galletitas, con las fiestas de la zona costa. Yo no sé si a lo mejor, Edgar, no han entendido el tema o no lo hemos explicado, porque no tiene nada que ver. Aquí no va a haber ni galletitas, ni va a haber la zona costa. Pero si van a pagar, pues no va a ser un costo, pero nada, ¿cuánto va a costar? Pero cuál va a ser el beneficio, pero el costo es el beneficio sea mayor. A ver, esto sí no tiene ningún costo. Cuando tú dijiste que los clientes quieran $100,000 pesos, lo pagas, es absolutamente incorrecto. Aquí no hay ninguna exploración económica. Afortunadamente no los necesito y ese no es el ánimo que nos muere. No es un tema de dinero. Los literales del CEA cobran $0.00 y $0.00.